Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, soy Lady Phoenix y aquí estoy con ustedes para traerle un shopping haul porque ya saben que me encanta shopping y pues ahora quiero enseñarles que fui a la tienda, fui a la Big Five y encontré unas cositas que les quiero enseñar, bueno es de diferentes tiendas, pero lo primero que encontré allí en la Big Five fueron estas cosas que son como para, bueno pueden ser para sus hijos, para sus esposos, sus amigos, ustedes muchachos también que son mis suscriptores, si juegan fútbol o les encanta el fútbol, no sé, o quieren, están pensando jugarlo, no sé, pero en la Big Five me encontré esas cositas que viene aquí, bueno esta venía aquí, pero ya lo abrí, esta costó 3 y algo, están un poquito caritas estas cosas del fútbol, yo no sé por qué, todo lo de deporte está carito, pero pues ni modo, esta es de la marca Franklin y pues es un case duradero para que pongan el mouth card aquí, lo que va, no sé si como se dirá, pero son como protectores para que no se muerdan ahí los lentes, los lentes, oh my god, los dientes y los, la boca y eso, no sé, la lengua y eso, pero es universal y pueden usarlo cuando, con estos, con esta clase de mouth cards, protectores de la boca o si no con esta que trae el tirantito aquí para pues que salga y se, se, esta cosita es para que se abroche al casco, el helmet, el fútbol, y hablo de fútbol pues claro de esa que tiene la fútbol que se avienta, no, no la que dan patadas así, que se me hace que es fútbol americano lo que se llama, este que es fútbol que usan el casco y eso, pero anyway, hasta parece que, hasta lo pueden usar yo creo para su dentadura, no, what, los que tienen dentadura, no sé, anyway pues tengo que ir al dentista, si no me va a quedar también, voy a tener que hacer dentures, pero pues cierra este muy bien, parece, no sé, bueno parece, oh sí, ahí está, cierro bien, así que pues lo traté y pues le agarré este, no sé si sirva, si ustedes muchachos lo han comprado y no lo han usado, my god, estoy usando como marrana, puerca, what, I'm sorry, pero si ustedes lo han usado y no les gusta o les ha servido o no, no sé, pero pues ahí lo compré en anyway para mi hijo, la otra cosa que compré son los mouth cards que les dije, ya les he enseñado de otra clase más bonitos que compré, se me hace que traía un color amarillito o algo así, pero este le gustaron a mi hijo primero porque son los que querían, estos son los primeros que compré, se llama, es de la marca Rawlings y también es de la Big Five, $3.99 costaron estos, les digo que estas cosas están caritas, esta medida viene en por talla, así que tienen que ver, este es de adolescente a adulto, de edades 13 para arriba y eso es lo que tienen que ver ahí, teen adult y pues son claros, no tienen color, no sé en realidad de estos si yo no sé nada de los colores, así que es como si yo mandara a los hombres al departamento de cosméticos o algo así, pues no sé cuál es el mejor, si sean mejor de color o sin color o si nada más es una preferencia para, pues de preferencia de que les guste más a ustedes, no sé, pero es latex free, no tiene latex, para los que están alérgicos a latex y pues están según cortados para, hecho a la medida, así como yo he hecho a la medida, what? y pues rápido se pueden diseñar a su forma también en 10 segundos dicen y pues también se pueden usar para basketball, para soccer, que es el otro que dan patadas, football, soccer, martial arts, que es como karate, boxeando, softball y pues también cuando andan luchando, así que yo no sabía, hasta ahorita que estoy leyendo esto me estoy dando cuenta que es para los demás deportes también, así que pues junio, ¿quién sabía? Anyway, yo creo que ustedes hombres sabían, ¿no? Anyway, otro que compré también por 3.99, este si viene en negro y este si trae la cosa esta que les dije, el tirantito, yo le digo tirantito, es un strap, ese strap, no sé cómo se dice en español, pero es como un tirantito que se amarra, se agrampa al casco y casi viene saliendo como este, como el micrófono de aquí, se agrampa al casco y sale así, pues yo creo que para cuando quieran sacarlo, lo más lo escupen para afuera y se queda aquí agrampado para que cuando vayan a tomar agua, lo escupen para afuera, tomar agua y lo vuelven a agarrar y se lo ponen para que no se les vaya a caer o algo porque conociendo las mías se les cae todo, así que no sé. Anyway, son 3.99 con el strap, son dos 2 pack, así que vienen dos 2 pack, ajá, strap, no dije 2 pack, el rapero, what? El que ya descanse en paz, no sé, pero anyway, oh my god, me estoy desviando, my goodness, pero anyway, está también muy bonito, a mí me gusta más en negro, no sé cuál es la diferencia, no sé, también es latex free, así que pues ya le pongo para que vean ahí, dice latex free y pues también para todos los deportes, dice lo mismo, así que pues eso fue lo que quería enseñarles y pues si les gustó, díganme, si no, pues díganme también, love it, si les gustó lo demás, eso de la boca y todo eso, como se llamen, pues háganle love it, like, compartan con sus amiguitas, comenten aquí abajo, please, díganme sus opiniones, cuáles colores están mejores, si esto les gusta, les gusta los mouth guards que nada más se meten como este o les gusta mejor el otro que trabaja con el casco agrampado, no sé, díganme si usan estos para su dentadura, asustar a los que vengan, no sé, what? Anyway, los miro en el próximo video, muchas gracias, besos y bendiciones y gracias por su apoyo, hasta la próxima, bendiciones. Otra cosa más que tengo aquí, tengo dos cositas, déjenme agarrarlas bien aquí, lo primero es, ah no, este ya lo hice, what? Este ya se los enseñé, never mind, eso es para otro video, anyway, si les gustó, love it, se me chispoteó, es que a veces es, así es mi vida de diva domesticada, de ama de casa real, así que pues esas cosas pasan, no? I'm sorry, les iba a enseñar algo que ya les enseñé, así que ni modo, I'm sorry, but anyway, love it.